A tres meses de su fallecimiento, la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Conservaduría de Palacio Nacional recuerda al maestro Manuel Felguérez con la participación de la maestra Pilar García, curadora de la colección artística del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México en la cápsula artística titulada Recordando a Manuel Felguérez. Esperamos que sea de su agrado. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Secretaría de Hacienda para hablar en pequeñas sesiones de diferentes artistas que me parece que han sido muy relevantes dentro de la plástica contemporánea en México. Uno de ellos es Manuel Felguérez que desafortunadamente falleció hace unos pocos meses y de la cual la Secretaría de Hacienda tiene una muy buena colección que representa sobre todo su etapa de los años ochentas, noventas y los dos miles. Manuel Felguérez tiene diferentes momentos en su vida, diferentes proyectos y diferentes intereses. Quizá uno de los más interesantes a mi parecer son todos estos proyectos que tiene de escultura pública desde las etapas tempranas, desde los años finales de los 50 y los 60 y que son murales, materiales de desecho principalmente que hizo en espacios públicos, por ejemplo, como en el Cine Diana o en el Deportivo Bahía que estaba, que era un balneario que estaba cerca del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y que después fue destruido. Bueno, en esta etapa Felguérez lo que estaba viendo mucho hacia las vanguardias, muchísimo la experimentación que yo creo que es una de las características de su trabajo y por lo cual siempre está innovando y siempre está haciendo proyectos nuevos. En este momento él estaba usando materiales como chatarra, materiales industriales que eran de desecho o materiales como conchas de abulón que fue lo que usó para el Deportivo Bahía. Entonces, bueno, estaba dentro de las vanguardias y participando también en una nueva ruta que tendrá el arte mexicano a partir de los años 60 con la presencia de Alejandro Jodorowsky en donde juntos colaboraban para hacer efímeros pánicos. Que era un momento en donde las disciplinas de las artes se estaban realmente borrando y en donde colaboraban artistas con cineastas, con literatos y con la gente de teatro. Entonces era realmente como esta idea de experimentar un arte total. Felguérez fue también una figura muy importante dentro del contexto artístico en México porque siempre fue un líder. Fue el líder de muchos de los artistas y muchos de los movimientos que realmente fueron trascendentales en México. Estoy pensando, por ejemplo, cuando participó en el mural efímero que se hizo en Ciudad Universitaria a raíz de que el ejército entró a la preparatoria y estaba violándose la autonomía universitaria. Entonces, bueno, Felguérez fue el representante de los estudiantes de los artistas plásticos y fue quien los convocó para que sobre las láminas que cubrían el monumento de Miguel Alemán se hiciera un mural efímero que precisamente estaba hablando de los intereses en ese momento de los artistas que iban en contra de la guerra, en contra del imperialismo yanqui, en contra también de esta parte de la autonomía, de la violación de la autonomía universitaria. Después, Felguérez en ese mismo año fue también líder del movimiento, de un movimiento también muy importante, de un grupo que se llama Salón Independiente, en donde también muchos artistas se reunieron para hacer un grupo autogestivo y que estuviera proponiendo otro tipo de arte. Propusieron, por ejemplo, en el año de 1970, hacer un arte efímero con materiales también de desecho, con periódicos y cartón y en donde convirtieron el Museo Universitario de Ciencias y Artes en un taller de experimentación total. Bueno, esta parte que Felguérez siempre fue como líder de su generación es como muy importante y creo que a veces ha sido también poco descrita. Entonces, bueno, después de que Felguérez participó en el Salón Independiente, se interesa por las cuestiones geométricas. En 1974 presenta una exposición en el Museo de Arte Moderno que se llama El Espacio Múltiple, en donde él empieza a tratar de hacer un alfabeto de su obra a través de los elementos geométricos que él usaba, que era el triángulo, el círculo, el cuadrado y el rectángulo. Después del proyecto del Espacio Múltiple, en 1975, Felguérez obtiene una beca a Guggenheim para irse a la Universidad de Harvard, en donde empezó a experimentar con la computadora como una herramienta artística. Y en ese sentido lo convirtió en un artista pionero de la exploración de la inteligencia artificial en México. Esta búsqueda de hacer nuevos modelos a través de la computadora como un dispositivo de trabajo lo llevó a fundir todo su trabajo de 25 años y basarlos en información matemática, información de algoritmos, lo cual le ayudó a establecer un modelo estético de cuál era su pintura en esta etapa geométrica. Y bueno, esto fue un resultado en donde se establecieron estos parámetros que le permitieron tener una firma reconocible y también le permitieron producir una gran cantidad de obras de manera aleatoria. Hoy en día vemos como algo común este concepto que se llama Machine Learning en donde tú alimentas a la computadora y te da muchos resultados. Pero en ese momento realmente era una gran innovación que se aplicara al arte. Y no solo al arte, también era una innovación por sí misma. Entonces en ese sentido me parece que Felguérez sí es un artista que cambia el rumbo y que nos pone a nivel internacional como uno de los artistas que realmente hay que hacer referencia dentro del arte del siglo XX y principios del siglo XXI. Entonces bueno, bueno, Felguérez hace una gran producción de estas obras y que a partir de la computadora empieza a cambiar de formatos. Estas piezas las hace tanto en bidimensionales, con óleos y con gouache, pero también las pasa a relieves y luego también las pasa a esculturas. Esculturas maquetas de mediano formato, pero muchas de ellas también fueron obras de gran formato que convirtieron en obras públicas. Algunas de ellas las podemos ver en la Universidad Nacional de Autonomía de México en donde está el espacio, precisamente al lado del espacio escultórico, hay un recorrido de varios artistas que ejemplifican de manera muy contundente todo este trabajo de Manuel Felguérez. Una vez que Felguérez ya tenía como este modelo estético y una impronta muy fuerte en todo su trabajo que hizo con la computadora como herramienta, pues deja de manera definitiva toda esta parte de la abstracción geométrica. Y en alguna ocasión yo le preguntaba por qué lo había dejado toda la parte de la computadora. Hoy en día nos parece muy común que, por ejemplo, las máquinas adivinen a través de los algoritmos o bueno, descifren a través de estos algoritmos cuáles son los gustos o las preferencias. Pero si estamos hablando de los años 70, de 1975, realmente sí era una novedad y era un descubrimiento como muy importante dentro del arte. Y bueno, ayer me comentaba que él precisamente le apasionaba tanto la tecnología que le dio miedo no volver a pintar. Entonces prefirió hacer un corte casi muy estricto y dejar la parte de la computadora, dejar estas líneas geométricas muy puras e irse hacia una abstracción mucho más lírica, que es su trabajo que será a partir de los años 80, finales de los 70, de los 80. Y es donde la Secretaría de Hacienda tiene un muy buen ejemplo de todo su trabajo. Y entonces, bueno, en esta etapa, Felguérez tiene formas mucho más orgánicas, tiene formas que tienen que ver también con un personaje que le gustaba mucho, que era Jan Arp, con estas formas que tienen que ver más como tipo de amibas, que tienen un gran movimiento. Y donde, pues esta abstracción lírica y esta abstracción usando los colores y las texturas se vuelve como el punto de partida para sus piezas. Yo creo que después, en los años 2000, Felguérez siempre va a estar combinando toda esta parte de su obra con la escultura. Me parece que una de las grandes aportaciones de Manuel Felguérez es precisamente su trabajo en escultura. Y la manera tan excepcional que logra realizar la escala para cuando hace esculturas públicas. Felguérez realmente, en todo su momento, en toda su vida, hasta sus 91 años, tuvo una pulsión por crear muy fuerte. Era impresionante como cada día se levantaba con unas ganas de hacer cosas nuevas, con unas ganas de inventar cosas nuevas. De hecho, al final de su vida, él estaba renovando su estudio para hacer piezas aún más grandes. Entonces, Felguérez, al final de su vida, regresa a estos formatos monumentales que finalmente, me parece que tienen que ver mucho con los formatos monumentales que hace al inicio, cuando hace los murales, al inicio de su carrera. Y, bueno, dentro de estos formatos monumentales y este interés por hacer escultura pública y por hacer cuadros de enorme tamaño, está el ejemplo que hizo la pieza para la ONU, que se llamó Agenda 2030. La ONU escogió su obra para ser representado como artista global. Y en ella, la pieza está colocada precisamente como remate del corredor de las banderas. Esto realmente enorgullecía muchísimo a Felguérez y también creo que a nosotros, porque no era fácil que escogieran a otro artista mexicano. Tamayo ya había sido representado en la ONU en un cuadro que está dentro del auditorio. Entonces, bueno, era difícil precisamente que otro artista tuviera presencia. Y, bueno, la presencia de Felguérez me parece que con el título de esta obra y también con esta idea de volver a la abstracción como una bandera ideológica, tenía que ver que siempre estaba dando batalla para ir en contra de los nacionalismos. A Felguérez no le interesaba ser reconocido como artista mexicano. A Felguérez le interesaba ser reconocido como un artista que está en la libertad, como un artista global. Y finalmente creo que es también muy pertinente en este momento que estamos viviendo, donde los nacionalismos en el mundo vuelven a tener un fuerte arraigo y una fuerte pelea dentro de la política ideología y la economía que estamos viviendo.